Hola amigos, bienvenidos al mundo gamer Hoy les traigo un video en el que el día de hoy les daré el primer informe de esta nueva serie en el canal Esta nueva serie consistirá en conseguir a pun cromado o calabaza cromada Con el método que les enseñé anteriormente en mi anterior video Así que bueno, utilizaré todos los consejos que les di a ustedes Hablo un poco despacio porque mi hermano está durmiendo Es un poco tarde y no lo quiero despertar Así que este es el primer informe del día 1 de esta fabulosa serie En el primer informe completé algunas misiones como los dije en videos anteriores También completé todos mis desafíos diarios Eso sí, intentaré no jugar salvar el mundo Ya que no todos se pueden permitir salvar el mundo Y creo que no estaría muy bien También jugaré próximamente creativo Y para conseguir esta fabulosa skin Así que bueno chicos, también conseguí la espalda de pun cromado O sea, conseguí la mochila Solo faltan las pantallas de carga y la skin Recuerden que son unos 50 niveles Así que bueno chicos, hasta aquí acaba el video de hoy No se olviden de darle un fuerte like Compartan este video con todos sus amigos Aquí su gamer favorito se despide Denle un fuerte DAG si les gusta este nuevo formato Un saludo Les dejo con la pantalla Con el video Con la partida de fondo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!